Soy un perro callero Y yo vivo que más va Ay, vivo solo y como puedo Ay, que tengo la sociedad Ay, tengo vida y me la mato ¿Cómo se tiene que matar? Ay, que me importa el mañana Si no lo veo Si no lo veo de llegar Soy un perro callero Y yo digo que más va Ay, vivo solo y como puedo Soy muy duro de pegar Venga, arriba esas palmas Arriba Arriba Eso es Una fiesta de castigo Y yo vivo Vivo de la suavidad Ay, que tengo vida y me la mato ¿Cómo se tiene que matar? Ahora cantais el escribido fuerte Ay, que me importa el mañana Si no lo veo de llegar Ay, que tengo vida y me la mato Soy un perro callero Ay, que tengo vida y me la mato Soy un perro callero Soy muy duro de pegar Soy muy duro callero Y yo digo que más va Ay, que tengo vida y me la mato Ay, que tengo vida y me la mato Ay, que tengo vida y me la mato Buena gente, buen público, eh Buena gente, buena gente Muy bien Da gusto cantar aquí con vosotros Claro que sí Cuando hay un tema Un tema de decir más años Que todo el mundo Que tiene 120 años Los 180 El tema lo conocéis seguro Y se llama Me sabe a humo Los cigarritos Ay, mira Vamos a hacer una prueba Que dice así Canté a todo, eh Me sabe a humo Me sabe a humo No veo que me la saben Venga Claro A ver, a ver, a ver Ahí le 외 explainé Tienes calendar A ver, a ver Mi sabe a humo Me sabe a humo Un cigarrito que yo me fumo Me sabe a humo Me sabe a humo Un cigarrito que yo me fumo Marcos Me sabe a humo Me sabe a humo Un cigarrito que yo me fumo Un cigarrito que yo me fumo Cuando estoy contigo, jugo sin cesar Que yo no sé el motivo de tanto jugar Tú tienes la culpa que yo jugo tanto Ser algo como el humo, un fuerte abrazo Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo olvido de ti Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo olvido de ti ¡Venga arriba con ella! ¡Fuerte! ¡Y ahora! ¡No estaba humo, no estaba humo Resalto, no estaba humo Resalto, no estaba humo Resalto, no estaba humo Resalto, no estaba humo Un cigarrito que yo me fumo Resalto, no estaba humo Mon strongly carson Un cigarrito que yo me fumo De gris sintera De gris mujer Y el coero Quédales de té Pero tu persona, tengo que olvidar, porque me da miedo al de tu pasear Yo con un pitillo me siento feliz, y mirándolo me olvido de ti Yo con un pitillo me siento feliz, y mirándolo me olvido de ti ¡Venga, cantando el mundo! ¡Arriba! Me llama humo, me llama humo, tu tía brito que yo me fumo Me llama humo, me llama humo, me llama humo ¡Ole! ¡Aquí de eso! ¡Ole! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, pues, ¿estáis pasando bien? Bueno, esto está bien Esto está bonito ¿Has costado más aquí para pasarlo bien? ¿No he aclarado? Sí, señor Pues ahora viene un tema, muy bonito, que se llama Se escapa, el amor se escapa, por eso el amor hay que cuidarlo Mucho Porque tú te puedes, si puedes ir Amarlo y quererlo y hacerlo El amor es el amor El amor es todo la vida Claro El amor es todo, tío El amor es todo, ¿cómo le va? Y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer el amor Eso es El amor y no la guerra Eso es El tema se llama Se escapa El amor se escapa Escuchando Venga, toco las polmicas, todo el mundo Y también habla arriba Toma las dos palmas Venga Hay que ser positivo Arriba Qué bonito Venga, 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 venga Se escapa El amor se escapa Corre el perro joven y el viejo se cansa Y huye de los collares, y el abandonado lo busca por los lincones. Cuando se canse de recorrer las sucias callejuelas, y junto a la mojera provee, aquel hogar no labrirá su puerta y se ríe. Así, se burla de mí. Se ríe, no entiende que llore, no sabe que el tiempo se encargará también de sus errores. Cuando se canse de recorrer las sucias callejuelas, y junto a la mojera provee, aquel hogar no labrirá su puerta y se ríe. Cuando se canse de recorrer las sucias callejuelas, y junto a la mojera provee, aquel hogar no labrirá su puerta y se ríe. Se ríe, así, así, se burla, se burla de mí. Se cansa, el perro se cansa, corre el perro joven y el viejo no alcanza. Se cansa, el amor se cansa, corre el perro viejo y el amor se cansa. Se cansa, el amor se cansa, corre el perro joven y el amor se cansa, corre el perro joven y el amor se cansa. Se cansa, el amor se cansa, corre el perro joven y el amor se cansa, corre el perro joven y el amor se cansa. ¡Vamos a levantar un poquito de abrazo todos así! ¡Anima un poquito la fiesta! ¡Eso es! ¡Vamos a mirar un poquito los problemas de la vida! ¡Vamos a disfrutar de este momento! ¡Venga! 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 Y por los signos hay amor ¡Venga arriba colega! Y quiero contigo ¡Vale! Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo De estar a tu lado Soñando tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre ti y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a traslido Hay amor A ver cómo suena eso Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y mis ideas Que yo sin ella Soy un hombre perdido Hay amor ¡Venga arriba con ella! Te quiero contigo ¡Vale! Tú me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Estar a tu lado Soñando tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz ¡Qué bonito! ¡Vale! 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 Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñando tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz ¡Vale! Pues me he enamorado Te quiero y te quiero Y solo deseo Y solo deseo Estar a tu lado ¡Vale! ¡Vale! Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz ¡Vale! ¡Vale! Muchísimas gracias Y hoy la canción ¡Qué bonita! Es la canción de la vuelta Al mundo entero Y lo que nos queda ¡Claro, hombre! Esta canción es la hostia ¿Eh? La bomba Esto le da para todo Para siempre Bueno, esta canción Tiene 40 años Y sigue ahí 40 años 40 años Y es que es verdad Pues nada Pero mira Los chunguines Siempre cantamos la verdad No cantamos mentiras Ni inventamos rollo Inventamos Hablamos de lo que pasa En la vida Claro En el amor En el trabajo En el amor Entre todos Hablamos la verdad No contamos mentiras Y el tema que ven ahora Es un guitarrito Y se enamora De una palla Una cosa normal Y corriente Fueron felices Comeron perdices Hicieron sus cosas Y el tema Se llama La palla Que es preciosa ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Arriba las colmitas! ¡Arriba! ¡Ven, ven con ellas! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué bonito! Escucha la letra Una palla Me abrió su corazón Y me puse ciego Con su amor Me atraía Su cuerpo de mujer Y enseguida La empecé a querer Y acondida Me miente Por la calle La llevaba No quería verme Con ella Porque no era De mi raza Y acondida Me miente Por la calle La llevaba No quería verme Con ella Porque no era De mi raza La palla La palla Me enamoro Amor en el arma Me penetro La palla La palla Me camero Y pronto Mi dueña Se convirtió La palla La palla Me enamoro Amor en el arma Me penetro La palla La palla Me camero Y pronto Mi dueña Se convirtió Con la palla Con la palla Con locura sentimos el amor, la aventura fue para los dos. Ay, pero un día como siempre, cuando quedó cada casa, se había ido de repente sin decir una palabra. Ay, pero un día como siempre, cuando quedó cada casa, se había ido de repente sin decir una palabra. La palla, la palla me abandono, y toda mi vida me destrozo, la palla, la palla se me marcho, sin darme conmigo en un alazo. La palla, la palla me abandono, y toda mi vida me destrozo, la palla, la palla se me marcho, sin darme conmigo en un alazo. La palla, la palla me abandono, y toda mi vida me destrozo, La palla, la palla se me marchó Sin darme un motivo en un arranco La palla, la palla me abandonó Y toda mi vida me destrozó Mira, este es uno que le dice al compadre Compadre, compadre, ¿qué más te huele los pies? Dice, si miramos todos los días, pues cambia el agua por lo menos Muy bueno, muy bueno Está bien, ¿no? Yo es que ahora no me acuerdo de ninguno, José Pues luego lo cuento Luego luego lo cuento Cuando te acuerdes Hay un tema que se llama Porque pasó lo que pasó con tu familia y la mía Y el estribillo es el más fácil del mundo entero La palla tiene que cantar Pena, 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 pena Pero todo, claro Cantá también lo que está ahí arriba, ahí arriba en el... Todo, en la ruina En el gente de teatro, en el teatro En el teatro Allá arriba, en la escalera Pena, pena, pero todo Venga, que si suena así, va a sonar precioso Precioso Venga, una, dos y tres Tengo una pena, muy grande Pena, 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 pena No me gusta Hombre, tampoco estás así No, no, no Más, más ¿Qué otra caña? Mira, otra vez Tengo una pena, muy grande Pena, 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 pena Maravilloso Ahí sí Lo que pasó, lo que pasó Mi familia y la mía Y de que nos queramos Que nos vamos por ese De que quitarme que te quiera De que quitarme que te hable Pero no mande quitar Los ojos para mirarte Yo me llamo de ti Sin saber quién era Y de que familia Tengo un niño de pena Y ahora estoy Tengo una pena, muy grande Por culpa de una bolsita Su buen dinero me da pena Ay, qué pena Qué bonito Muy bien, muy bien Todos le piden a Dios Ese Dios que es muy grande Que quiero, Padre Que quiero mucho Olé Todos le piden a Dios Claro A saber la libertad Y yo le pido la muerte Y yo le pido la muerte Y no me la que manca Era venir que el pudiera Pa' dejarlo de querer Era venir que el pudiera Una luna y otra sol Y otro que te pusiera A los que le nos lo doy Yo me llamo de ti Sin saber quién era Y de que familia Yo moriré de pena Y ahora es todo Tengo una pena, muy grande Por culpa de una bolsita Su buen dinero me da pena Ay, qué pena Venga, otra vez Tengo una pena, muy grande Por culpa de una bolsita Pena, 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 pena Su buen dinero me da pena Ay, qué pena ¡Suscríbete! Tengo una pena muy grande Pena, 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 pena Por culpa de una mocita Pena, 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 pena Su gente no me camela Hay que penar OLE OLE Y se divorcia ¿Qué es lo que sufre? Los pequeñitos Que no tienen culpa de nada El tema se llama El divorcio Escuchadlo porque es un tema especial El divorcio Que bonito, compadre Aleluya Esta canción mola, eh Me gusta mucho Debe ser tan rico, hombre Eso, ahí cuente Automático Sentimental Que bonito Que bonito ¿Qué problema? Se presenta de pronto en mi casa No sé lo que hacer Mi papá Mi papá Se ha causado un amor En su vida Y aunque a mí me parece Que el divorcio Lo va a separar Yo que he visto llorar a los niños Ellos ponen las culpas ajenas Cuando el amor ya no llega a entenderse Ellos son los que sufren la pena Yo que he visto llorar a los niños Ellos ponen las culpas ajenas Cuando el amor ya no llega a entenderse Ellos son los que sufren la pena ¡Qué bonito, compadre! ¡Vale! ¡Aleluya! ¡Vale! Eres fuerte ¡Aleluya! Con el muro de pocas palabras Pero piénsalo bien Dividir Lo que intentas hacer es dividir ¡Aleluya! No comprende que voy a sufrir Yo quisiera teneros unidos Dividir Lo que intentas hacer es dividir ¡Aleluya! No comprende que voy a sufrir ¡Aleluya! Yo quisiera teneros unidos Yo que he visto llorar a los niños Ellos ponen las culpas ajenas Ellos pagan las culpas ajenas Cuando el amor ya no llega a entenderse Ellos son los que sufren la pena ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo que he visto llorar a los niños Ellos ponen las culpas ajenas Cuando el amor ya no llega a entenderse Ellos son los que sufren la pena Ellos son los que sufren la pena Y arriba los niños, que es lo mejor del mundo. Claro que sí. Hay de besos. Muchas gracias. Buena canción. Buena canción. Muy bonita. Bueno, pero... Es que hay tantas de los bonitos. Mira una cosa, tenemos que llamar a un hombre. Ah, sí. ¿Quién nos va a dar aceite? Que no me acuerdo el nombre, pero se lo voy a decir. Pepe, ¿no? ¿Cómo estamos? No me acuerdo. Julián, sube para arriba. Julián, ¿de quién nos va a dar un...? Sube para acá. Aceite, ¿no? Que más que amar un con un zapato. Un zapato y una media. Un zapato. Una media. Y un chándame. Una media. Ven para acá, Julián. A ver, Julián, ¿qué nos traes ahí, hijo? A ver, Julián. ¿Qué nos traes, Julián? Que me traes una playera y... Unos huecos. Bueno, Julián, ¿qué a ver? A ver, Julián estáis haciendo un aceite que yo hago crónico. Que se estaba ya que se sirviendo. Muy bien. El aceite de oliva. Aceite de oliva. Con un poquito de pan, ¿qué está ahí? Está muy rico. Y un poquito de jamón. Es de un inadil finito. Sí, sí. Y aquí os traigo también un par de... Ah, qué bien. Mucho bonito. Haciéndonos la competencia. Qué bonita, ¿eh? Muchas gracias. Mira qué bonito. Tenemos más. Qué guay, tío. Muchas gracias. Pues ya me frío un par de filetes con otra gente. Los entrecó. Estos buenos, con patatas. Esta es para el manager. Para él. José, esta es para ti. Y ahora la más bonita. La más bonita. Pero dame la bolsa. Dame la bolsa. Dame la bolsa. Métala ahí. Joder. Cuánto aceite no va, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Un aplauso para tu hombre. Claro que sí. Para Miguel. Un aplauso para Julián. Julián, Miguel, Miguel. Miguel, hombre. Para Julián. Julián, Julián. Julián. Pues se ha enrollado el hombre. Con la gente. Julián Muñoz. Muchas gracias, Julián. Gracias. Bueno. Hay un tema. Bueno, oye. A caballo regalado, se mira el 10. Hombre. Como digo yo. Hombre, se hacen así maravillosas. A fríos los calamares, las cosas. Hombre. Mira, hay un tema. Un tema que habla de cómo empezaron los chunguitos a cantar por las calles pasando el platillo para poder comer. Esto es verdad. Y vamos a un ba cantamos. Pasamos el platillo. Uno de chava, otro de chava. Pasábamos hambre. Un de comida, otro de la comida. Hasta un día, hasta un día nos conoció Ramón Arcusa, del dúo de Navigo. Nos gustó cantar. Y dice, estos niños me gustan como cantan. Le hice una maquitita. Le hice una maqueta. Y a los seis meses nos grabamos un disco. Y desde entonces, estamos aquí. Gracias a todos ustedes. Al público. Porque si no es que no somos nadie. Siguemos todo al público. De verdad. Y el tema me encanta. Porque se llama La historia de los chunguitos. Escuchala. Que me va a sentar, que me gusta. Vaya, eso es. Qué bonito. Aleluya. Aleluya. Esto que vi a contar es verdad. La historia de los chunguitos. Cantábamos por las calles. Pasando el platillo. Éramos tres. Uno se fue. Hoy está en el cielo. Cantando sus canciones de amor. Enrique, te echamos de menos. Ale. Pensamos dejarlo todo. Pero una voz divina. Nos digo seguir adelante. Yo estaré con vosotros. Ale, hermano Enrique. Es una gracia de Dios. Ale. Lo llevamos dentro. El corazón. Ale. Es una gracia de Dios. Ale. Ale. Dentro. Ale. Ale. El corazón. Por favor, quiero pedir un aplauso a nuestro hermano Enrique, que está en el cielo. Claro que sí. En el otro hermano. Otro hermano. Y te mando un beso hermano muy fuerte, porque te quiero. Claro que sí. Te quiero, guapo. Cuánta pena, cuánta alegría, hemos pasado, hermano mío, para sacar adelante a nuestra familia. Ale. Ale, azúcar moreno. Llevan veinticinco años, lluvidos a la estela. Y un aplauso para nuestras hermanas, que son muy guapas. Ella. Estruca un color. De carne, Toni, azúcar moreno. Nuestras hermanas, bonitas fueron de nuestras canciones. Oye, su música suena en el mundo entero. Ale. Es una gracia de Dios. Ale. Nos llevamos dentro del corazón. Ale. Es una gracia de Dios. Nos llevamos dentro del corazón. Del corazón. ¡Qué bonito! ¡Gloria, tío! ¡Gloria, tío! Muchísimas gracias. ¡Qué bonita canción, macho! Una canción preciosa. Sí. Muy bonita. Muy guapa, muy guapa. Me encanta, porque me encanta. Es que más verdadera no puede ser. No puede ser. ¿Es verdad? Porque si no... Todo lo que me ha dicho es verdad. Todo. Se lo dice la canción, que esto te voy a contar, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Bueno, pero ya. Es que ahora viene otra, que para mí también es una de las grandes, porque está dedicado a lo más grande que tenemos en la vida, que es una madre. Y una madre es todo en la vida. Porque madre la vemos mucho, pero madre solamente hay una. Y por favor, vamos a dar un aplauso a todas las madres del mundo. Se lo merecen todas. Para decir. Claro que sí. Y ahora las mujeres. De verdad. Pues lo merecen todas. Y el tema se llama... Mamá. Mamá. Oye, oye. Oye. Mamá, mamá, mamá. Si tú no estuvieras aquí conmigo. Mamá, mamá, mamá. Para cuidarte como tú lo has hecho conmigo. Oye, la madre, oye. Mamá. Mamá. Te dio la vida mucho por ti. Es que es verdad. Hoy superó, recoró, la voy a sufrir. Cuídala, mi mamá. No la abatones. Hay amores que se compran, hay amores que se venden. Cariño de una madre. También. Es ese que más te quiere. en el fruto de su cuerpo, en el sangre de su sangre, ella por ti daría la vida. Mamá, 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 si tú estuvieras aquí dormido, mamá, 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 mi puñata es como tu voz, la hecha dormido, mamá, mamá, si tú estuvieras aquí dormido, mamá, 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 mirá que es como tú la hecha dormido. Oye, duele, oye, me quiero Mayta, bueno, me quiero, y bueno, me quiero, oye, que bonito, qué bonito, mamá, oye, que bonito, oye, que bonito, oye, La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que pase el tiempo, ay, ay, jamás la olvidaré. La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que pase el tiempo, ay, jamás la olvidaré. La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que pase el tiempo, ay, jamás la olvidaré. La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que pase el tiempo, ay, jamás la olvidaré. La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que pase el tiempo, ay, jamás la olvidaré. La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que 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 se fue. La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que se fue, por mucho que se fue. La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que se fue, por mucho que se fue, por mucho que se fue. La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que se fue, por mucho que se fue. La mía está en el cielo, ahí hace tiempo se fue, por mucho que 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 y en silencio llorarás dentro de tu habitación. Pero las cosas son así, tú te marcharás correcto y mi vida dejará a marea como la llena. Mañana, el que me nace de ti no me trajo deseaba lucir conmigo. Mañana, la deseará bajo el cielo, una mala, una blanca y viene el vuelo. Mañana, el que me nace de ti no me trajo deseaba lucir conmigo. Mañana, la deseará bajo el cielo, una paloma blanca y viene el vuelo. Mañana, el que me nace de ti no me trajo deseaba lucir conmigo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias, Maramochis. Gracias, Maramochis. Gracias, Maramochis. El idioma entiende mejor. Sí. Claro, porque hablo más despacito. Sí, gracias, Maramochis. Maramochis no. Maramochis no. Gracias, Maramochis. Ahora vamos a gatar una salsita, ¿vale? Puedes menear culete, ¿eh? El culete y los mojoletes. Eso es. Hay que moverlo todo. Todo, todo. El esqueleto entero. El tema se llama el fuego del amor. Se apaga si no le echas carbón. Tiene que arde las cosas. ¡Échale carbón, hombre! Tiene que estar para arriba. Si está para abajo no funciona. No, no, para arriba, para arriba. Contra más arriba, mejor. No, no, claro. No, claro, si no, tío. Es una cosa natural de la vida, natural de la voz. El fuego del amor. ¡Vamos ya! Se apaga si no le echas carbón. ¡Aire! ¡Aire! ¡Arriba la palma y caja todo el mundo! ¡Arriba! A menta y canela, a fresa y limón. Cuando nos amamos, parece mentira, que haya tanto amor. ¿Qué importa la raza, qué importa el color, cuando no se ama, manda el corazón. Sin darnos cuenta, se fue perdiendo, que tuvo la culpa, de noche a la leña al fuego. El fuego del amor se apaga, si no le echas, si no le echas carbón. El fuego del amor se apaga, si no le pone, si no le pone espacio. ¡Oscela! ¡Oscela! Todo fue mentira, todo fue... ¡A caballo, a caballo! El ancha en la mañana, ya no te dará. El amor es una rosa, que tienes que regar. El fuego del amor se apaga, si no le echas, si no le echas carbón. El fuego del amor se apaga, si no le pone, si no le pone espacio. ¡Oscela! El fuego del amor se apaga, si no le pone, si no le pone, si no le pone espacio. si no le echa cargo el gsmb el amor se apaga si no me pone, si no me pone pasión El gsmb el amor se apaga si no le echa, si no me echas cargo el gsmb el amor se apaga si no me pone, si no me pone pasión le, le, leészle le, le Ble, le le, le, le se acabó muchas gracias bueno, lo estáis pasando bien, ¿no? eso es lo que queremos que lo pasemos bien, de verdad eso me encanta que me dejeis eso bueno amigos y todo lo que pasa por lógica como es normal pues tiene un final como es lógico y lo tenemos que dividir con un tema que tiene el nombre de mujer que está muy guapa y muy buena está muy buena está muy buena también bueno, el tema se llama bueno, no lo digas ni lo digas vamos a cantarlo que lo van a cantar con nosotros el estribillo, ¿vale? el estribillo que dice así Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen me gusta mucho más fuerte más fuerte, más fuerte venga Carmen, Carmen voy a tener que emborracharme Carmen, Carmen, Carmen así sí bueno, con el tema este muchísimas gracias y buena noche Carmen, guapa muy guapa, muy guapa muy linda me gusta mucho y quiero olvidarte pero no me gusta mucho más fuerte pero no me atrevo siempre que te tengo muy cerca de mí me da corte niña no sé qué decir Carmen, Carmen voy a tener que emborracharme porque si no, nunca voy a hablar venga, venga, venga venga Carmen, Carmen, Carmen para decirte que eres tú, mi amor con tus amigas a la discoteca me va los domingos vaya con ella y con mi colega pero no dormido porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo me corto y me voy allí si te tengo, niña muy fieta de mí Carmen, Carmen voy a tener que emborracharme porque si no, nunca voy a hablar venga, fuerte todo Carmen, Carmen, Carmen Para decirte que eres tu mi amor Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Porque si yo nunca voy a hablar Ven, 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 ven con ella Carmen, Carmen, Carmen Para decirte que eres tu mi amor ¡Qué bonito! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Uno, amigo! ¡Ole, ole! Vengan pasar una noche, una noche bonita con los chunguitos Una grave noche con los chunguitos Y nos pedimos hasta otra, si Dios quiere ¡Ole, ole, 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 ole! Bueno, ¿quieren otra, ole? Bueno, venga, vosotras Bueno, ah, una cosa Nosotros estamos aquí, pedid lo que queráis Menos dinero o no queráis Menos dinero, lo que queráis Mira, vamos a cantar la canción Para mí, para mi gusto La canción número uno de los chunguitos La número uno de los chunguitos de la historia Pero, Juan, pero dinero que nos pidan Dinero no Dinero no Estamos tiesos No, hombre, tampoco te pase Ven, mira El tema se llama... Ya, mira, ya, mira Dame veneno ¡Que quiero morir! ¡Ven a cantar todo, eh! ¡A la jamimi! ¡A la manduchi! ¡A la manduchi! ¡Venga! ¡Venga, por el gol! ¡Tocad las pórmicas con el mundo! ¡Venga, arriba las palmas! ¡Eso es! ¡Venga, arriba las palmas! ¡Venga, arriba! ¡A la jamimi! ¡Venga, arriba las palmas! ¡Venga, arriba las palmas! Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno A ti prefiero la muerte que viví contigo, dame el veneno Venga, arriba con ella Dame el veneno Dame el veneno, dame el veneno Si cuando sales a la calle, que de cualquiera te enamora Que mira seré presumida, que mira seré presumida Porque tarde los domingos, me lo pones todos los días Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno A ti prefiero la muerte que viví contigo, dame el veneno Venga, arriba Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno A ti prefiero la muerte que viví contigo, dame el veneno A ver cómo suena eso ¡Vale, dale! ¡Eso es! ¡Ay, levántame la chaqueta y mírame este costado! ¡Ay, mirá la puñaladita! ¡Es por tú que eres mandado! ¡Ay, bien quita los remedios! ¡Dame el veneno! ¡Ay, tiene la cara más pena! ¡Ay, porque todos, aleluya, ellos no tienen genella! ¡Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno! ¡Ay, te prefiero la muerte que viví contigo, dame el veneno! ¡Vamos! ¡Ay, para el veneno! ¡Ay, para el veneno! ¡Ay, para el veneno! ¡Dame el veneno que quiero morir! ¡Dame el veneno! ¡Vamos! ¡Ay, te prefiero la muerte que viví contigo, dame el veneno! ¡Ay, para el veneno! Dame el veneno, porque yo morí, dame el veneno, que antes te sirvo la muerte que viví contigo, dame el veneno, hay para morir. Bueno, mira, queremos felicitar a Olga Valverde, que es su cumpleaños. Nosotros le deseamos felicidad y que sea muy feliz, que Dios te bendiga, Javier. Y hasta otra si Dios quiere. Buenas noches. Gracias por ver el video.